Se abrió un nuevo curso para aspirantes del año que viene. Tienen que venir aquí al cuartel los miércoles a la tarde y los sábados durante el día. Tienen que tener 18 años y tener el secundario realizado. Esas son las prioridades. Y que realmente tengan vocación de bombero voluntario, porque ya han venido muchos, pero de bombero no tenían nada. Le interesaba ver si cobraban sueldos. Bien dice que voluntario es voluntario y no hay un poder adquisitivo a fin de mes. Lo único que sí es que una vez que tienen el grado de bombero, tienen un seguro que lo cubre la provincia. Y ahora se estaba estudiando, no sé en qué punto está, de otorgarle una jubilación. Bueno, y seguramente con lo que fue el curso hace algunas semanas atrás, quedaron más que satisfechos con la convocatoria. Sí, realmente los cursos estos son ya de los aspirantes que este año están ya formándose. Van en el tercer encuentro. Bueno, como la regional es nueva, porque hubo una división de regionales por la gran cantidad de asociaciones que había, entonces la federación hizo una división de regionales. Nosotros ahora estamos en la regional 12, que comprende Villa Gobernador Galvez, Rosario, Baigorria, Capitán Bermúdez, Efraín Lubeltrán, San Lorenzo, Ricardone, Timbúes, Pérez y Saballa. Esos son los integrantes que están en la regional 12. Sí, realmente el curso fue muy satisfactorio. Quedaron muy bien todos, porque la atención que se les brindó, el lugar que estuvimos fue de primera. Y bueno, con esto creo que quieren hacer el cierre de fin de año. Vamos a ver si nos otorgan el... Para poder cerrar el fin de año, vamos a hacer el curso de fin de año de este año de todos los aspirantes. Como siempre, a la espera de que se resuelva lo que tiene que ver, sobre todo desde lo burocrático, con lo que vienen aguardando desde hace un buen tiempo. Sí, te digo, en este momento ya estamos muy al límite de equipamiento. Nos faltaría un traje estructural nada más. Casualmente tienen que venir de Buenos Aires unos trajes que les llaman las monjitas, que son los tubos que los fueron a hacer en la prueba hidráulica para que estuvieran habilitados. Creo que vienen... La semana que viene ya están acá. Y después estamos a la espera de que Defensa Civil nos prometió algo. Esperemos que cumpla. Queremos que va a cumplir, pero los tiempos de ellos no son los mismos tiempos que nosotros. Nosotros, ya te digo, terminó ahora el 31 de mayo, terminó el tercer balance. Casualmente tenemos que pasarlo por personería. Y bueno, tenemos que convocar a una asamblea extraordinaria para poder aprobar el balance. Y el acta anterior, hay que leerla y hay que aprobarla. Entonces, nos faltarían esos dos pasos y después ya estamos en condiciones de que es... Bueno, ahí tenemos que presentar una carpeta que es bastante complicada. No complicada. Para nosotros es complicada porque es la primera vez que lo tenemos que hacer. Después, una vez que está hecho, ya más o menos tenemos cómo sacarlo. Así que estamos a la espera de eso, ¿viste? Gracias. 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 Gracias.